Bienvenidos a mi canal Bueno, por lo que veo Estamos jugando con un amigo Que está Está casi al lado mío Pero no está Vamos ahora al video de De saltar ya Porque Porque vamos a Jugar, él y yo Y pues vamos a ir Vámonos va Bueno, como ven Ya es una amiga Es como mi prima Pero yo no quiero Me cae muy mal Es muy estresante Bueno, empezamos Botiquín Bueno Un arma, un arma Uy, empezó, empezó el ataque Empezó el ataque Uy, no, no, no No, no, no Me van a matar Bueno, se me hizo mi amigo Chicos, me mataron ¿Qué? Chicos Me mataron Bueno, chicos Yo ya sé que soy Una mala, 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 mala Mala perdedora Pero ahorita Vamos a Jugar Otra vez Lo que pasa Es que pues Yo no sé jugar Casi porque Pues ya me acabé de escargar Pero ya me quería mostrar Un video a ustedes Porque yo ya los quiero mucho Y pues Los amo Chao Hola, chicos Vamos a Precindar Otro video Pero ahora Esto se le pudo Que voy a ganar Voy a ganar Pero es que Nos ayudó Mucho, chicos Pero ya Vamos a empezar A la Juan A la Juan Tutri Chao ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, chicos Aquí como ven Vamos a ir A ver Y yo Te voy a matar Un momento Chicos Este traje Yo lo compré Me costó Muy caro Muy bien Con mi pistola Bueno Empezamos, chicos Con la clasificatoria Tan, tan, tan Tan Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Bueno, empezamos Con la partida Bueno Chicos Me avisa Si Ay Yo sé que Estas herpas son malas Pero que más A ver Les pongo Necesito un silenciador No puedo ir No No Chicos Me voy a matar Aquí 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 Me voy a quitar La vida Ahí está Con eso Chicos Así ven El honguito Eso Me hace Eso 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 No Me voy a matar No Me he pasado A la matadera Chicos No Chicos Yo estoy sola Volteo Pero no Me voy a usar Vista Escúchame Trabajo Escúchupas 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 Chicos Escúchupas 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 Entonces era mía Mi y 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